¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Slipotroid, tu mundo free APK. ¿Qué onda chicos? En esta ocasión les vengo a traer la última versión de YouTube Vanset, algunos lo conocen, algunos no, pero se trata de la aplicación de YouTube modificada, con la cual vas a tener cero publicidad, cero anuncios. Eso es muy pero muy molesto en los videos que duran más de 10 minutos, que a cada rato te estén pasando comerciales, la verdad que es muy molesto y bueno con esta aplicación vas a tener esta ventaja. Y también vas a poder ver videos en segundo plano, vas a poder estar viendo tu Facebook, tu Whatsapp y al lado la pantalla o el video que se está reproduciendo. También vas a poder escuchar la música del video, incluso si tienes bloqueado el móvil. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es instalarte la aplicación, no es necesario ser usuario root y todos los links de descarga se los dejo acá abajo en la descripción del video, completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es, pues, instalar la aplicación de YouTube, el complemento para que te puedas logrear con tu cuenta y puedas tener todos estos beneficios. La verdad que está muy pero muy chula esta aplicación, nos contiene bastantes ajustes, la calidad de video, los temas, la verdad que me ha agradado bastante amigos. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides darle like, suscribirte al canal si aún no estás suscrito, ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Sin más por el momento me despido, ya sabes que yo soy tu amigo el tío, SlipBot y nos estamos viendo hasta un próximo video, chao.